... los incendios que vuelven a sus cuarteles en diferentes puntos del país. Así, con esa imagen, agradecer con el aplauso también este homenaje a los héroes de Chile. Con esa imagen, con el aplauso del público y esta transmisión conjunta, nos vamos al primer corte comercial de esta noche. Y a la vuelta, no te pierdas nada. De esta noche cero, la nueva gala 2023. Junto a Claro te invitamos a vivir una experiencia llena de emociones. Queremos que vuelvas a bailar, a cantar, a gritar con el alma junto a tu artista favorito. Que vibres nuevamente con la magia de la entretención en una fiesta que es de todos y cruza fronteras. Están todos invitados a ser parte del festival latino más grande del mundo. Claro, auspiciador oficial del Festival de Viña 2023. Noche Cero es presentado por... Claro y Viña 2023. Vale, pon vida de rico de Camilo, porfa. ¿Cuál, mamá? Pero hija, la que tiene más de un millón trescientos mil videos en TikTok, con la que ganó a Mejor Canción Pop el 2021. Cachaste que en el video oficial aparece la verdadera casa de Camilo en el Sunny Isles Beach, un barrio exclusivo de Miami. Si eres gran fan de Camilo y sabes todo de él, ingresa al granfanclaro.cl y participa por la experiencia Vox Claro. Entradas dobles, traslado y una ubicación única en Viña. Claro Club, te conviene. Vamos a ver. ¿Y? ¿Qué dice el jurado? ¡Ven a ti! ¡Salud! Echábamos de menos el festival. Volvamos a disfrutarlo con el sabor de un pisco sour hecho con pisco y jugo de limón de verdad. Campanario, auspiciador oficial del Festival de Viña del Mar. Participa por entradas en nuestro Instagram. Hoy puedes ser el ganador de medio millón en la noche cero de Viña 2023. Apúrate, envía noche al 33-38 y recuerda que sigues participando por 6 millones que sortearemos durante el festival. ¡Participa ahora! ¡Solo en tricot y tricot puntos! Aprovecha solo por pocos días, especial anticonceptivos en Cruz Verde. Todos los días, hasta 40% de descuento en anticonceptivos y son bioequivalentes. Y hasta 35% de descuento en laboratorios adheridos para socios del club. Estas y más ofertas en nuestrasfarmacias y en cruzverde.com Eres mañazo, pero pucha que me gusta ir a ser contigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vuelve recargado con hasta 50% de descuento en equipos! ¡Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés! ¡Wow! ¡Nadie te da más! Hoy puedes ser el ganador de medio millón en la Noche Cero de Viña 2023. ¡Apúrate! Envía Noche al 33-38 y recuerda que sigues participando por 6 millones que sortearemos durante el festival. ¡Participa ahora! Noche Cero es presentado por... La nueva generación Hyundai Para algunos el 2023 será un año híbrido, para otros eléctrico, para nosotros el año en que se une el presente con el futuro. Este 2023, súmate a la nueva generación de autos eléctricos e híbridos de Hyundai y únete al camino hacia un futuro más tecnológico y sustentable. Conoce el Kona híbrido, Tucson híbrido y el Kona eléctrico en Hyundai.cd.